No, no se puede así, eh. Tengo que ir a ver a mi hija. ¿No te querés quedar hasta las 5? No, está bien, gracias. Le compré a mi hija una remera negra toda brillosa acá. Mira, linda. Y bien de mina, viste. Bien de mina, y sí, con letras. Y sí, negra y brillosa, bien de mina. ¡Ah! ¡Feliz cumple! ¿Hoy cumplís año? ¡Feliz cumple! Me podrías seguir en Instagram así por mi cumpleaños. ¡No! ¿Eh? Me podrías seguir en Instagram por mi cumpleaños. Yo no sigo, no sé cómo entrar en Instagram. Se está colgando de tu fama, no lo permites. Ah, che, mirá, menos mal que me dijiste. Hay un Instagram trucho de Lanata. Ajá. Trucho de Lanata, que dice, a Babi lo hackearon, le hackearon el Instagram. Este es el nuevo, y ponen un número que ya tiene 26.000 personas que entró. Que también es mentira. Es mentira. Hay un falso de Lanata que creó un falso de Babi. Ah, no, terrible. Hay muchos falsos. Hay un falso de Johnny Vial. También. No, pero ese es el original. No, escúchame. Ese falluto. No es falso. El sudón canoviene. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué son esos pochoclos? Me los regaló la producción. ¿Por qué? No sé cuál sería la... Porque hoy voy a La Nación con Feynman a ver el discurso. Por eso, no te quería... Me parece que te estás copiando, me parece. No, no, porque no es tele. No, me los voy a comer. Me comí una lata ya, mirá. Es que es muy rico. ¿Te gusta pochoclo? Me vuelve loco. Mirá. ¿Dulce o salado? Dulce. Y te digo más... Los dos son dulces. El fin de semana hice porotos negros y porotos colorados. ¿Cómo? No, no. ¿Sabes qué es un mito? Hice porotos... ¿Ya? No. Hice porotos con aceite de oliva italiana. ¡Qué rico! Y un diente de ajo. Un poquito fuerte, ¿no? Fríos, ¿eh? Abrazaste el inodoro. Te la tenés que bancar después. No, no, no. Pero rico. No, lo único que dormís con los pies estapados. Tu mujer agradecida, ¿no? Sí. No, los mosquitos. ¿Cómo te bancan la mujer? Qué va. Sí, sí, bueno. Es divina. Yo la conocí cuando fuimos al programa de Juanita. Ah, estaba ahí conmigo. Claro. Ahí fue donde le dije al vestuarista, al modisto, perdón. ¿Cuándo se casan que le hago el vestido? Digo, ahora. Y salió y yo... Ah, y ahí salió la nota. Cosano, Cosano. Cosano, divino. Cosano. Ahí conociste a Romeo. Claro, y estuvimos todo el día fumándonos a Romeo. Hasta que apareció... Le veía el pelo duro parado a la antena. Pará, hasta que apareció el marido de Pampita con un celular y nos salvó. Y nos salvó. Ahí Romeo sabe el pido entre el celular. Sabe, algo sabe. No, pero es muy lindo. Es ningún boludo el marido de Pampita. Es muy lindo, Romeo. Muy lindo. Es hermoso. Gracias a Dios salió la madre. No, tiene una antena... No, tal vez salió el padre. Tiene un pelo que... ¿Quién es el padre? Perdón, Pablo. No, eso, si lo decís vos... Ese chiste estúpido, le dije que es uno de ellos. Bueno, pero... Vos no podés sospecharle tu paternidad. Me autoincriminé, perdón. ¿Te autoincriminaste? Sí, sí, sí. Es lindo el pido, ¿eh? Es muy lindo. Los dos rápidamente. Los dos son muy lindos. Y tu mujer es muy linda. Gracias, te agradezco mucho. Escuchame una cosa. ¿Podemos empezar con el papá? No, se va a ver, ni dicen. Se va. Después de las elecciones. Bueno. Será verdad, confirmando lo que se hablaba de que su pelea con Máximo... A las piñas. Fuerte. Yo creo... Hable con Bernie, ¿eh? Y me lo dio... Me dijo piñas no. Pero... Pero hubo algo. Yo creo que Bernie es un extradivario en medio de una bailanta. Yo no estoy de acuerdo. A ver, contame. Para mí Bernie es más de lo mismo. Ya lo discutimos muchas veces esto. Para mí Bernie es más de lo mismo. Estaré... Más de ellos. ¿Me puedo equivocar? No, no, pero vos pensás igual que Feynman. Tuvimos la misma discusión con Feynman allá. Ah, también. Parecida. Bueno, no es la misma. El nivel de electroles de la mía es súper importante. No, vos sos súper importante. Pero... Escúchame. Y la altura también. Y la altura también. Porque quiero decirle, ¿eh? Quiero desmitificar que Feynman y Tetás y yo. Yo soy más alto que los dos. Tampoco es un gran esfuerzo. Bueno, bueno. Para mí... Para mí que cada centímetro cuenta. Bueno. No. Si Bernie es parte, si es más de lo mismo, no. Para mí sí. Para vos no. No. Está bien. Yo creo que es muy feo... Es muy feo trabajar por favor. O sea, es muy feo agradecerle a alguien que hizo algo por vos todavía. Y ponerte por presión, tenés que decirle... Para mí es un juego de roles. Para mí es un juego de roles. No, no. Para mí juega a ser más de derecha. Juega a ser más... Pero es la jefa crítica. Mi análisis es otro. Si fuera un juego no hubiese sido militar. Bueno. Porque para ser milico tenés que ser de derecha. Pero entonces hubieras renunciado antes, cuando veías el desastre que habían hecho estos muchachos. Es que lo que yo creo con Bernie... Ahora que ve que el barco segundo renuncia. Yo creo que él juzgó a una candidatura que le iban a decir sí. Claro. Yo creo que más de lo mismo es Kicillof. Sí. Cristina. Sí. Máximo. Sí. Eso es más de lo mismo. Él especuló, es verdad, él especuló que lo iban a dejar ser candidato. Que le iban a dar un voto de confianza. O cuanto mucho que iban a habilitar una interna. Claro. Y que él le iba a ganar a vencir a Torosa Paz, como le dice Eduardo. Sí, pero... Pero no le dieron nada. La cámpora hegemonizó, como siempre. El escorpión siempre te pica. Y bueno, ahora jorobate, macho. Pero eso... Es así. Eso es no conocer a Cristina. Es muy normal, no. Es no conocer la política. Cuando Alfonsín subió, lo primero que hizo fue ponerlo al derecha en el Ministerio de Economía. Y le hizo mierda a todo. Claro. Lo traicionó adentro. Pero, ¿quién puede creer, quién puede creer, y discúlpenme, que tener un escorpión en una lata y sacarlo sin mirar con la mano no te va a picar? Te va a picar. Te va a picar. Siempre te pica. Son escorpiones. Es la esencia. Son escorpiones los radicales también. Sí, sí, sí. Porque fíjate que Alfonsín fue traicionado. Y la causa alfonsinita fue traicionada hasta por el hijo de Alfonsín, que es mercenario de esto. El embajador. El embajador. Es verdad. Entonces, yo creo que, por eso hay un análisis profundo. Pero, yo creo que él confió en el equipo. Y la política, ¿sabés cómo es? Cuando dicen, ¿quién va? Todos dan un paso para atrás y quedas solo. Está bien. Pero cuando dicen, ¿quién quiere? Sí. Dan todos dos pasos adelante y vos quedas solo atrás. Yo pienso distinto, pero está bien. Siempre está tan distinto. Yo creo que él vio que el barco se hunde y dijo, bueno, como el intendente, ¿cómo se llama? El Escobar. Sujarcho, igual, dijo, perdemos, chao, gracias, esto es todo. No, yo creo que tiene Tolosa Paz en lugar de, a ver, yo creo que se licitan las candidaturas. Yo creo que... Al Bistur licita bien, siempre. Yo creo que... Yo tengo problema con Bernie, que confieso que no puedo salir. ¿Cuál? Estás entrampado. Estás enamorado. ¿Enamorado? No, no, al contrario. Ah, no lo veo. ¿No puedo salir de qué? De la noche... De la noche de Nisman. De Nisman. Y nadie. Sí, porque es un vivo como él, porque si le toca esa actuación a un tipo sin calle... Vos te dicen Bernie y te vas a esa noche automáticamente, pásalo bien. No puedo salir de ahí, no se lo perdono, no se lo perdono. Pero, 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 yo tengo una desgracia que analizo otras cosas. Víjelo, no tengo una desgracia pragmática. Digo, el tipo en ese momento soñaba... Porque yo creo que él tiene mucha historieta encima. Mucho Superman. Claro, todos tenemos un momento de pelotudo que creemos que... Yo 23 horas 59 minutos por día. Me pasa igual. Pero yo no voy a pisar nunca en la escena de crimen, ¿eh? No, no, no. Pero todos creemos que somos... Si vas a estudiar medicina de grande, andás de guardapolvo de chicos. Sí. Te compras el juego del médico. Sí. Yo creo que Bernie creyó que era el tipo que entraba... Rambo. Los agarró Bernie. Rambo. Y en la Argentina nadie agarra a nadie. Claro. Yo creo que el día de la escena del crimen, más que ser un mal tipo, un pelotudo que lo mandaron. No, no, para mí no. Para mí sí. Si algo no es Bernie, es un pelotudo. Que lo mandaron, estoy de acuerdo. Porque si no lo hubiera mandado, el tipo lo va. Eso no creo. Nadie se incrimina con ese quilombo porque... Tengo un amigo que dice que el mundo se divide entre payload no sé cuánto... Y vivos. Y HDP. ¿Vos de qué lado lo pones a Bernie? No, no es... Yo de los pesos. Bueno, claro. Entre vivos y tontos, dice tu amigo. Yo lo conozco también. No, pero hijo de puta no. Está del lado de los vivos. No lo pondría dentro de los hijos de puta. No, es del lado de los vivos. Así lo hacemos un poco más suave. Más suave. Hagámoslo suave. Por eso. ¿Tonto o vivo? Es vivo. Bernie es vivo. No es tonto. Vamos, te voy a dar una posibilidad más. A ver, dame una posibilidad más. Que hay muchos en este gobierno. Oportunistas. Eso seguro. Bueno, pero cuando hay un tema muy grave como este, yo creo que todo tiene un límite. Sí, todo tiene un límite. Sí. Lo que pasa es que yo no... Creo que Bernie no sabía que lo habían matado. Pero me gustaría escuchar las conversaciones con Cristina antes de opinar. A mí me gustaría escuchar las conversaciones con Milani, con Cristina, con Paco Larcher. Yo creo que tiene mucho más que ver Milani que Bernie. Y según me dijeron... Se hablaban entre ellos. Las conversaciones eran entre Bernie, Milani, Cristina, todo... Bernie es médico. Todo cruzado. Sí, es médico. Igual la cirujana. ¿Vos conocés a algún médico? Cirujano. ¿Vos conocés a algún médico que ante una persona en dificultades, con posible muerte o no se sabe, diga, no se acerque a nadie? ¿Que después la justicia analice? ¿O el médico lo que tiende es a tratar de ver si puede hacer algo para salvar a esa persona? Pero yo no estoy diciendo... Todo lo que hizo y dijo esa noche Bernie, para mí no tiene ninguna lógica. Perdón. No lo entiendo. Pero no tiene lógica eso. Tampoco tiene lógica que un juez archive la causa. En un día. No, no, pará. Y tampoco ni lógica que por un libro de Dugan pensemos que se suicidó. No, y en un país serio, en un país serio, la persona que le entrega el arma, la última que la vio... Está preso. Por lo menos tres días para... Obvio. ...hasta declarar. Partícipe necesario. No le dan dos años para coacharse. Escuché la muy buena nota que le hiciste a Waldo Wolf. Ah, sí. Quiero decir, sería vergonzoso si se da lo que dijo Waldo. Lo que Gazulla y vos le preguntaron, que es que la DAIA no va a apelar el sobreseguimiento de Cristina. Después de todo lo que explicó Waldo, ¿no? Tantos jueces que... Hasta la Corte Suprema confirmó que había que investigar. Hay que explicarle a la DAIA que... Espero que la DAIA no traicione la sangre. Le digo a la DAIA porque en esta causa nos hemos jugado todos los decentes que queremos la verdad. Digo, porque después tienen que entrar a las escuelas, a los clubes. Tienen que ir a Hebraica, Maccabi, Ahor... Tienen que entrar. Y las caras, nosotros vamos a recordar después eso. No, y otra cosa. Aviso, aviso. Con la comunidad judía y con la que no es judía, venir a hablar a los programas de televisión por un acto de antisemitismo. Claro. Que va a haber más en la Argentina. Pero digo, los papás y los abuelos y los tíos nos vamos a acordar si la DAIA hace eso. Para siempre. Te juro que para siempre. Sabés que estos son los casos muy simples. Que apelar no cuesta nada y no apelar te cuesta nada. Su historia. ¿Y por qué no apelarían? Y bueno, están ahí hablando, se están tomando su tiempo, están charlando. El otro día se recibieron a Tolosa Paz. Están hablando. Están hablando. Yo creo que hay cosas que no... No creo que hagan eso. No creo. No, yo creo que hay cosas que no se discuten. Esta es una. Y yo creo que tienen no que apelar. Tienen la obligación de apelar. Porque no son ellos nada más. Es una comunidad y un pueblo y los argentinos todos. Fue la peor traición a la historia de la Argentina, no de la comunidad judía. Se traicionó porque la bomba de la AMIA fue a la Argentina, ¿eh? Obvio. No fue. Y la embajada de Israel también. A la comunidad judía y a la Argentina. Pero la comunidad judía que también son argentinos. Bueno, para alguno no, para alguno no. No, no, los judíos son... Fue en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. El solo hecho de explicarlo ya es un problema. Son alunatis. Sí, claro. Sí, tenés que volver a explicar. Sí, sí, ya es... Vos sos judío, no crees en Dios. Claro, bueno. Y pero hay algunos pelotudos. Muchos pelotudos. Pero igualmente... No, no, y si bailás el habanaguila, no vengas a cantarme el himno. Claro. Eso dio odio, ¿no? Sí, lo digo. Peor, si sos narigón. Claro. Este es judío, ¿no? No, es personal. Sí, ¿qué? ¿Qué es Pérez con Z o con Z? Claro. Esto es así. Pérez con Z... La Argentina es así. Totalmente. Bueno, espero que la DAIA no haga cagas. Bueno. Con el mayor de los respetos por la DAIA. No, sí, sí, pero la DAIA muchas veces nos pide. Nos están persiguiendo, nos rompieron esto. Claro. Bueno, no quiero que la persona que nos diga le dice un boludo. Solo ustedes. Claro, claro. Después me dejan pagar. Bueno, por eso. Hay directivos. Directivos. Los que están ahora en la DAIA. No, por eso. Que hagan las cosas bien. ¿Sabemos los nombres? Ellos saben. Ellos saben. Después. No hace falta. Espero que no sea tarde cuando demos los nombres. No hace falta. Espero que nos den ese orgullo de decir por primera vez, tenemos los huevos bien puestos y vamos para adelante. Bueno, señor. ¿Me da un poquito de pochoclo? No. Ah, te lo llevás todo para vos. Te voy a dejar un paquete. No, no, no. No, boludo. Para mí regalar pochoclo. Esto que acaba de pasar consolida nuestra relación. Por supuesto. Pedime sangre. ¿Y a quién castiga? Hay que castigar a alguien. No, a nadie. Sí, sí, a un tercero. No, no. Vos pedime sangre. No pochoclo. Pero no pochoclo. Pedime el auto. Esto con Majul nunca hubiera pasado. Pero acá se consolidó nuestra relación. Muy bien. El pacto. Mostrála. El pacto de Rivadavia. Mostrálo. Mostrála. Hoy, un amigo saluda a otro amigo. Un amigo saluda a otro amigo. Esto es un pacto de amor. Bueno, me voy. Chao. Chao. Chao.